los vecinos lo último que hicieron es cortar la parte metálica de la verja y entrar pero yo recuerdo que aquí se había dicho que esa verja se iba supuestamente a electrificar por poner un caso yo me pregunto qué rayos estamos esperando es que acaso no hemos caído en cuenta en que la imagen que tenemos que proyectar de cara a ellos es una imagen de resolución acaso creen ustedes que esto se da de manera casual en medio de la noticia de que el gobierno de ese país se dispone a reanudar el diálogo con el gobierno dominicano acaso creen ustedes que la presencia de gai philippe en esa nación no tiene que ver con todo esto es más que evidente que ahora ese gobierno por un lado se ve presionado a hablar o tener que conversar porque gai philippe a diferencia de otros insurgentes si tiene credibilidad en las masas de ese país lo que barbecue está construyendo ya gai philippe lo tiene ganado y con cada día que pasa queda más que evidente claro que gai philippe tiene una proyección presidencial en el vecino país él sí es una amenaza para los claus yosef para los ariel henry que más allá de la fuerza no lo es barbecue que uno no sabe al final quién va a llegar barbecue o gai philippe pero queda claro que gai philippe ya era un proyecto político que estaba encaminado en el momento que estados unidos las asipada van y lo buscan y lo recluyen en una prisión en estados unidos y ahora de buenas a primeras los sueltan supuestamente cumplió su condena entonces lo que usted ve ahí en la frontera es gente que se está aprovechando de eso internamente usted dirá que esto es una frescura y digo no esto es un desafío es un desafío a la autoridad local agarrar la bendita verja esa del muro y cortarla para entrar ah pero esto es interesante lo que voy a decir ahora para entrar indocumentados vecinos porque el tema aquel del tráfico en cuestión tiene su punto de origen de aquel lado claro que puede tener cómplices en república dominicana pero el epicentro está allá y lo organizan sus congéneres y quien se encarga aquí de repartirlos en los ingenios son gente de ellos mismos de ellos mismos o sea que la cadena de complicidad en RD es básicamente los militares que se hacen de la vista gorda en la frontera ya ahí termina el ciclo de nosotros pero en Barahona hay un centro de reclutamiento y de ahí lo van despachando a distintos puntos del país es como una una gran empresa de recursos humanos contrataciones pero con que con vecinos entonces ellos agarraron la verja la cortaron y le dijeron entren todos por ahí pasen por ahí todos que esta es su nueva casa no mentira pasen por ahí todos que están de regreso a su casa ni más ni menos vi una fílmica y preocupante también yo no sé si la situación dominicana llegará en algún punto a semejarse a lo que está pasando en España a lo que vivieron algunos países nórdicos hasta hace poco en donde ya la gente o sea la población autóctona está despertando al gancho en cuestión de la política de fronteras abiertas o simplemente no sé ignoro si ya estamos tarde para eso señores nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores esto es gradual como dicen por ahí slow is the best way to go fast queremos 300 mil suscriptores de calidad gente comprometida con nuestro contenido la gente que cuando le nace compartirlo en sus redes en su whatsapp en instagram facebook en fin porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca gente que comenta gente que da like dislike también queremos 300 mil suscriptores pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en impolíticamente correcto señores la farmacia medical gbc sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medical gbc cada 4 o 5 esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medical gbc es la de nosotros los dominicanos mi nombre es Juana Bautista Costa tengo 63 años y soy de buena llegué aquí en el 80 a esta casa tengo 4 hijos yo me levanto a las 6 y media de la mañana tengo 2 nietos que están en la escuela les preparo su desayuno ahí me pongo a preparar el almuerzo lo que hacer de la casa bueno a mi siempre me ha gustado tener un negocio el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja a pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos vamos a jugar eso nadie sabe si Dios no ayuda todos los días yo juego yo juego la garra 4 yo casualmente estaba limpiando aquí yo le dije a él Antonio Antonio me saqué el millón y él no lo cree estaba como en shock y me pongo a buscar le digo ay Dios mío yo no halló el ticket por ningún lado aparecía el ticket si la nieta me llama mamá mamá apareció el ticket digo bendito sea Dios lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocio de nuevo yo voy a seguir aportando a la garra 4 ay porque el otro don premia a la gente ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don yo le solto a la comunidad de aquí de la delicia que jueguen el agarra 4 que eso es una realidad yo me gané un millón gratis con el agarra 4 del otro don resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país esta extensión de genética de su padre se hizo se hizo alarde porque obviamente está en contra de las tres causales exceptuando él dice que si por ejemplo en un parto el médico hace todo lo posible por salvar las dos vidas tanto de de la niña o niño como de la madre pero que ya por más intento que haya hecho médico solamente puede salvar una entonces ahí no hay ningún proceso penal contra el médico pero de ahí en fuera lo demás está completamente en contra está a favor rotundo así lo dijo completamente a favor de que la biblia se lea en todas las escuelas de la república dominicana pero hizo la salvación digamos de que no sea obligatorio o sea que no sea forzado pero que si se lea o sea que finalmente da lo mismo y sobre la eutanasia obviamente también dijo que está completamente en contra ahí se expresó el mayor conservador de la fuerza del pueblo creo yo violentando la ley porque este país tiene un sistema de educación laico y la constitución dice que nuestro sistema de educación es laico entonces usted imponer la lectura de la biblia usted está abriendo la puerta a que si un niño hijo de una persona que es devota del corán pues haya que leer también el corán aunque sea uno que esté en el aula no y te diste cuenta de la gran contradicción primero dice no yo respeto la constitución la constitución es clara exactamente se respeta la vida pero está pero cuando con la biblia está violentando la constitución y lo otro es ya ni siquiera de las tres causales me voy a referir porque creo que aquí hay un consenso de que estamos de acuerdo con las tres causales no Mario no si Mario está de acuerdo con las tres causales si si lo que la diferencia quizá la diferencia quizá la diferencia la diferencia la diferencia de respecto a mí que yo estoy de acuerdo con que la mujer decida cuándo va a abortar o sea ya ni siquiera ni siquiera tres causales que la mujer es un tema de la mujer que lo decida a ella soy un tema de hombre tú eres libertario ahí soy libertario ahí soy libertario ahí soy libertario aunque aunque a la vaina al revés como Espinosa yo soy mi cuerpo yo soy mi cuerpo mi cuerpo enemigo ahí tengo una diferencia usted devora con las posiciones porque en la entrevista que tuvimos aquí quien debatió con él fui yo y esa fue la posición que yo le puse y al final quien arriesga todo en la mesa es la mujer no 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 Mario yo Mario con Mario yo estoy claro desde hace mucho tiempo que él tiene su él está de acuerdo con las tres causales ahora lo que lo que a mí lo que a mí me horroriza de Omar Fernández no es ni siquiera el tema de las tres causales que ya lo ha dicho muchas veces yo sé que él es un conservador cavernario en ese aspecto lo es de verdad lo es de verdad es sincero esa posición de Omar Fernández no no yo estoy diciendo lo que vemos lo que vemos pero te lo estás creyendo lo que vemos lo que lo estás diciendo muy bien lo está diciendo muy bien lo está diciendo muy bien no le creas no le creas no le creas pero el tema que a mí me horroriza es cuando él dice lo de lo de la eutanasia que él cree en un milagro y que bueno que que oh Dios y tú le crees y tú le crees o sea tú te imaginas cuando ese hombre gobierne tú te imaginas siendo gobernante esperando un milagro vamos a esperar un milagro y la economía y yo no voy a hacer nada pero 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 si hay que ser respetuoso de eso no pero si hay que ser respetuoso en eso no usted puede creer en el milagro de manera personal pero la eutanasia señores pero si lo dijo así es un acto si pero eso eso es una manera poco seria de abordar la situación la eutanasia es un acto en muchísimas ocasiones de bondad para mí siempre es un acto de bondad lo hacemos con los perritos lo hacemos con los gatos porque no podemos hablar de ese tema a nivel de lo humano eso no es cierto hay muchísimas hay muchísimas hay muchísimos actos que se interpretan con eutanasia y no lo son tú entiendes hay hay inyecciones de morfina hay cosas que se aplican en muchos aspectos que no legalmente no llegan a ser eutanasia pero finalmente eres tú humano que está decidiendo el perder la vida no es Dios tú no te puedes cerrar tú no es que no es que no estamos hablando de un cató no estamos hablando de un de un practicante religioso estamos hablando de un político estamos hablando de un hombre que va a regir los destinos del estado para católicos para no católicos para evangélicos para no evangélicos para musulmanes para devoto de zaibaba lo que sea para ateos para ateos tú no puedes aplicar ese fundamentalismo y máxime en un sistema democrático ¿verdad? hacia los demás di que porque no, no yo creo entonces como él lo dice con ese impostado todo como yo creo en los milagros pero es él yo creo en los milagros ahí se puede defender así espérate ahí se puede defender ahí se puede defender a Simba ahí se puede defender a Simba porque ya este es el ministerio de G.J. Ávila usted es un usted diputado se disparó Edwin oye no nos disparamos cuando a Edwin le tocas cuando a Edwin le tocas Dios olvídate que ahí no, no, no es eso sí, porque tú estás tú estás reaccionando de manera desproporcional por varias razones él dijo un milagro no fue sí, pero que está reaccionando de manera desproporcional que un milagro sí, oye por qué oye por qué proporcional a su a su planteamiento sí, porque tú estás ridiculizado en la posición de una persona creyente lo que quiere decir que tú también ridiculizas a todo lo que cree en su religión tú que defiendes la libertad religiosa entonces tú no puedes defender una cosa y burlarte del que la aplica entonces tú estás siendo contradictorio que es lo que estás no, yo no estoy siendo contradictorio claro no, es contradictorio porque es un político que está hablando escúchame es un político que está hablando y que 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 si tú defiendes que la persona tenga la libertad de escoger y y tú mismo expresarte no el Corán el Saibaba y tal y esa libertad y luego te burlas del que aplica su creencia como Omar en el cristianismo esto está haciendo un doble moral porque estás criticando y burlando todo de algo que tú estás diciendo que debe aplicarse en la República Dominicana lo mismo que se le está criticando a Omar entonces ¿qué es lo que yo digo? en los políticos de la República Dominicana tenemos que abocarnos a la moralidad este es un país eminentemente cristiano tenemos que reconocerlo eminentemente cristiano eso no quita que seamos laicos ¿qué es lo que posicionó? ¿qué es lo que le han preguntado no solamente a Omar sino a otros políticos lo que dicen si analizamos el tema de la Biblia por ejemplo hace escuela ¿hace más daño o hace más bien? yo soy de los que piensan que hace más bien que daño